¡Suscríbete al canal! ¿Está deprimido? No, es porque siempre está más fuerte que alguien. Uno llega ahí a veces pensando, bueno, a ver cómo lo voy a encontrar, vengo a darle ánimo y él es el que da ánimo. ¿Está deprimido? No, todo lo contrario, es un hombre de un gran templo, de una fortaleza espiritual. Bueno, y usted ya tiene como un poco de experiencia, entró, salió, ¿cómo lo ve a Menem? Muy bien, he estado hablando con él en dos oportunidades, una de celda a celda, donde él me dice, para un preso no hay nada mejor que otro preso. Estaba con muy buen ánimo, eso fue mientras yo también estaba preso y luego... Y ahora está acá caminando. Bueno, y luego también hablamos una vez que salí y lo encontré también muy fortalecido. A ver, ¿es Boloco o no es? Sí, es la calle que decíamos. A ver... ¡Ahí está Cecilia, Cecilia! ¡Ahí está Cecilia, la ven! Dale, Gastón, prendete. Cecilia, no, está acá, Boloco está acá. No, va a hacer una conferencia. ¡Ahí está Cecilia, Boloco, es increíble lo que es esto! ¿Vamos a la puerta? Por acá nos da una masacre. ¡Gracias!